Hay altibajos, es cierto que es difícil hacer una lectura correcta de una partida de LOL Y es verdad que es un estilo totalmente diferente Pero bueno, es que al fin y al cabo también, cada uno tiene sus mecánicas Es como en el CS, vale, puede existir una vez que te puedan romper un poco la línea Igual que puede pasar con el LOL Pero el que gana la primera ronda, salvo que sea un terrorista que ha plantado Que fuerce la segunda y algo extraño El que gana la primera ronda gana las dos siguientes Pero no quiere decir que gane el partido ni de lejos Exacto, no es tan marcado, pero Eso voy, o sea, un 14 No, un 14 igual es mucho, pero un 10-5 Bueno, espera, porque van a entrar en punto de B E6 en el que se intenta defender En cualquier momento ya lo van a peinar De momento ha conseguido la primera baja, no va a poder con la segunda Y ha llegado WorldEdit con la USP desde largas distancias Buscando otra baja más De momento 4 contra 4 en el servidor Y por detrás viene rotando ya Hook De momento está aguantando, no tiene prisa Y la bomba no se ha plantado todavía Y son los terroristas los que están en inferioridad Pero están dándose la vuelta Aguantando muy bien Hook Fíjate que aquí hemos estado aguantando desde la posición de baño No tiene ningún tipo de complicación Hay RPK que le salía, le estaba buscando RPK, perdón, no, era Kyo Yushima, que no conseguía Conecta bien la bala Happy que acaba con la vida De Hook Y van a poder retroceder Van a poder buscar una jugada nueva La verdad es que, sinceramente El planteamiento de entrada rápida estaba muy bien Pero no entiendo muy bien por qué se han querido frenar Tanto freno ha permitido las rotaciones completas Electrónica ha podido venir por base totalmente calmado WorldEdit ha salido por conector apoyando y cubriendo la posición de Saizet Yo creo que han ido a limpiar atrás Pero claro, yendo a limpiar atrás Has perdido la bomba entera Ahora queda solo Sixer en este 1 para 3 Por cierto, hablábamos antes de los líos de cámaras Cuando queda 1 para X pongo esa cámara y me olvido de líos Haces bien, yo he hecho lo mismo Vale, perfecto Claro, ahora se va a quedar Sixer 1 para 3 Y la bomba y caída Es que aún no han llegado a plantarla Ha habido un momento que eran 4 en punto y no han plantado la bomba Esta ronda ha sido horrible para Envy Me sorprende que el planteamiento O sea, en el momento en el que tenían ya la posición ganada Van a acabar con el primer objetivo Podían tomar la bomba Con que un jugador se hubiese quedado detrás Eso ha sido suficiente Han querido jugar un poquito más pasivos Y les ha pasado factura Pues nada, Electroniker aquí Quien cerraba la ronda para Rusia 1 a 0 Preguntaban por ahí 1 a 0 O sea, eso de estos dos cómo va Pues estamos por descubrirlo Queremos decir A ver, básicamente Sabemos cómo subió dos Pero como ha dicho Existen dos formas ¿Vale? El mejor de dos Al fin y al cabo son dos mapas No tiene misterio Solo sabemos todos los que estamos aquí presentes Y todos los que estéis en el chat La cuestión es que Se puede puntuar de dos formas Puedes puntuar a un punto por mapa Dos puntos que es el modo más equilibrado De forma que el empate No se quedará por detrás O que se premie más la victoria Como sería un sistema tradicional europeo Donde se se le da tres puntos El problema es que Si tú le das tres puntos a la victoria Y un punto al empate El que gane dos partidas Es imposible que le alcance un tío Que ha empatado tres partidos Por lo que el empate De los tres partidos También tiene que tener cierto valor Entonces yo considero Que el sistema de 2-1 Sería el más óptimo Sobre todo para una fase de grupos Eliminatoria como es esta Vaya C4 Que acaba de tirar el señor Dosia O sea, tú opinas Que el mejor sistema Es que den un punto por cada victoria Sí, es más Yo Esa disputa la ha tenido Mismamente la Superliga Te encuentras con situaciones Con muchos equipos Donde se ven muy premiados Por las victorias Y que los empates No tienen tanto valor Ten en cuenta Que es que Una victoria Es el equivalente A tres empates Si tú has empatado Contra dos equipos De la tabla alta Y empatado contra Otro de media tabla Un tío que ha ganado Dos equipos de tabla baja Se coloca por encima ¿Hasta qué punto es justo? Es difícil Hacer una valoración ahí Yo creo que Para una liga larga Como Superliga Orange Quizá el sistema sea mejor Pero es lo que tú dices Para algo así Sería una auténtica locura Yo para una liga larga Puedo entender los tres puntos Para una liga O sea, para un grupo stage Me parecería absurdo Ahí ya lo dejo Que por cierto Me resulta muy gracioso Siempre que estoy viendo A NBA Y sobre todo Me ha resultado muy gracioso Castear a Ahora te comento por qué Porque al momento hay acción RPK que hace muy bien El refrag Si han dado toda la vuelta Han estado ya aquí Hace un rato Aunque Aunque no lo pensé Con Gordi Que ya han dado unas tortas Va a devolver con esa granada Obviamente los que estaban entrando Eran los que menos tocados estaban Y Happy Que se ha colado un punto Ojito a esto Porque quedan solo 10 segundos No sé a qué esperan Es Happy Quien va a buscar hacer algo Cuidado porque yo creo Que se lo están esperando Y así ha sido Único con vida Sixer CZ A punto de morir Fuera de tiempo Pero bueno Segunda ronda para Rusia Y pierden dos hombres Y dos armas Envy que venía de poco rodaje Porque apenas han tenido Movimiento en el primer grupo Este Donde apenas jugaron Un mapa Al fin y al cabo Pues aquí también estamos viendo Que quizá les pasa factura Por otra parte Nos encontramos con el equipo ruso Que sí que viene rodado Que viene aquí Un poquito más caliente Porque sinceramente Si no No me explicaría el motivo Por el que Envy Un juego tan pasivo Tan lineal Tan poco marcado Estás en una ronda de pipas Estás en una ronda En la que tienes que Intentar Acortar distancias Se han vuelto a B Se han vuelto a ir a larga No sé Quizás buscando Que gasten utilidad De los dos puntos Y pero Muy raro Buena ronda rara Curioso Aprovechamos que estamos aquí En la pausa Mira te voy a decir Lo que te estaba diciendo antes A G me resulta muy gracioso Porque A ver yo soy de Santa Coloma De Gramanet No soy de Barcelona capital Entonces en Santa Coloma De Gramanet Es un barrio En el que Hay mucha emigración Y donde hay Mucho marroquí Yo tengo muchos amigos Precisamente son marroquí Y A G precisamente No deja de ser La forma en que se reconoce A los marroquís Que básicamente Han hecho ¿Cómo se dice? Han hecho La peregrinación A la Meca Es como Es un término árabe Que se muestra Respeto hacia ellos Cuando Alguien hace la peregrinación Hacia la Meca Pues como respeto Se les pone el término A G Ah pues mira No sabía yo eso Y A G es Será O sea A G es marroquí A G es francés Marroquí Tiene la doble nacionalidad Entonces me resulta gracioso Simplemente que haya elegido Este Esto como nickname Y no sé A mí me mola el rollo Sobre todo castear El rollo A G No sé Me llama Me llama la atención Que A G por cierto Aprovechando ya que estamos hablando de él Menuda bestia Vaya chaval 22 añitos Primer gran equipo Por así decirlo Me parece que están teniendo Una muy buena evolución Los últimos meses Con Con envías Buen trabajo Por encima de todo Rusia se pagaba A 3.50 Joder Lo hubiera metido hasta yo Si lo llevas a ver Es que 3.50 Es una barbaridad Es demasiado Es demasiado Porque no creo que sea un equipo Que O sea Un partido este tan dispar No Yo antes me preguntaban Que Vale Han preguntado Al Armin Que pasaba Y que un pause En 10 segundos Pero Si es técnico Ya te has respondido No sé El señor panda El No sé que iba a decir Ya Da igual Yo tampoco sé La corporación de Ulises Sube el nivel de stream A un rango top Gracias Muchas gracias Fingol Pero agradecérselo a él Que es quien se ha ofrecido Aquí a A venir Y yo que le agradezco Que venga Me apetece mucho Castear contigo Pitu La verdad También le estoy muy agradecido A Black O sea A Black Que ha estado aquí A todo el mundo Que venga a estas horas Estoy eternamente agradecido Es más Si me veis así En algún momento Que estoy un poco más dormido Menos espabilado Entendé que Yo llevo despierto Desde las 11 de la mañana Del día pasado O sea A las 11 de la mañana Me desperté Me he ido al gimnasio He hecho mis cositas Decide que es un quejica Que yo el lunes Hice lo mismo Pero más temprano aún Ah vale Yo diciendo Yo pensando Oye Si que llevan rato en el pausa Adivina que ha pasado Si llevan rápido ¿Qué? Que si que llevan tiempo En el pausa Y es que se me ha ofrecido El juego Una vez más Ah vale Que decías tú que Bueno pasa nada Ronda de armas Bueno el comando Cuando igual lo podemos quitar ya Luego lo quito Vamos a ver Ahí estamos No pues eso Me levanté a las 11 He hecho mi jornada de trabajo Y aquí estamos preparados Pero bueno 3-0 en el marcador As expecte Creo que no hay Ninguna sorpresa con ello Yo estoy reconectándome ya Para poder seguir la misión Si en algún momento Veis que me pierdo Es eso Esta ronda Con 4 SMGs Por parte de Rusia Solo 2 de Fuse Y se dice Que se la está jugando Con su UMP A coger algo de información Tiene una posición agresiva Pero que va a ser muy válida Si no se consigue Algo de información Aquí se acaba de delatar El paso Ya saben perfectamente Que hay una posición ofensiva Al final Al final tampoco creo que sea tan negativo Porque lo acaban de escuchar Y están tensos En plan de Tengo a alguien No voy a entrar No voy a dar el paso al frente Voy a buscar a alguien Que amaga el refrag Te da tiempo también Para retroceder Y ganar una posición Ventajosa Están ofensivos En todas las posiciones O sea Hook se acaba de Colar en Main Acaban de perder también El control de Main Los franceses Esto va a ser muy negativo Al fin y al cabo Le acabas de tomar el control Con dos hombres Tanto Electronic Y como Hook Ganas la presión Sabes que si se curan desde verdes Tienes perfectamente Aguantando a Gossia Y fíjate como en todo momento Está cubriendo la espalda Se gana Flash Sale Electronic Va a hacer el refrag De su compañero Sabe que tiene otro hombre ahí Va a recargar el humo Y con el Prefire Porque he escuchado Los pasitos de Happy Va a hacerse la doble Encima con SMG Contra K47 A la worth La ronda se queda Esto en un 2 Para 4 Después de que acabe WorldEdit Con RPK Y al otro lado del mapa Nos encontramos con Adjik Que atravesaba el humo Poquito a poco Y conseguía una ligera ventaja Para acabar con la vía de 2 Y Adjik ahora mismo Se acaba de penetrar completamente Se nos daba por verde Va a intentar agarrar La espalda de los jugadores Pero bueno Tiene aquel lado en manrojo Van a aguantar como perras Durante 20 segundos Y esto tiene que ser nuestro Es que queda muy poquito tiempo La C4 que está ahí tirada Va a intentar coger la Kyo ¿Por qué no se ha apagado ese molo? Que alguien me lo explique Bueno pues Que alguien se lo explique a Kyo Pero la ronda Que del lado de Rusia Dos AK-47 salvadas Y me quedo poco Con el comentario de Cristian ¿Es matchmaking? Sí, bueno La ronda ha sido extraña O sea Lo del tío con la SMJ Aguantando en main A un tío que tal Y luego lo de Adjik Tú has dicho que ha pasado Por un humo Sí, ha pasado como si nada A través del humo Ha tardado en reaccionar demasiado Dossia Y bueno Ya está No sé Envy aún está dormido Se está adaptando un poquito al Jeldar No lleva suficiente tiempo en China Los que llevan poco eran SK Y se les ha notado Ya ves Ya se les ha notado Como que no han dado una Llegaron el día anterior Qué bien Kyo O el mismo día No recuerdo Llegaron muy justos más El día anterior A falta de veintipocas horas Estaban jugando Directamente Al PUBG Al PUBG Haciendo streaming De todo O sea Totalmente descansado Uf Kyo se ha quedado ya A 19 puntos de vida Le han disparado A través del humo Están El Etrek En una posición ofensiva El Etrek Nos está cortando un pelo Fíjate como ha venido Hasta rojo Aguantando Mete el bolo Le da igual todo Ojo a 6 Ojo a 6 Un poquito En qué es lo que sucede Van a aprovechar Que ahora tienen la información Son hasta 3 hombres Que han rotado rápidamente Para estar en el punto de A Y aquí viene el ataque Mientras tanto Ivy ya ha cerrado Electronics Sobre RPK Se quedan los 4 hombres De NBA Pensando a dónde ir Tiene pinta de que van a ir Para B Viendo Su posición Pero cuidado Mira allí Ha recogido bomba Y se va directamente Sí, se van para main Y atento a Dosia No ha llegado a coger Nada de información Puede ir que toma Muchísimo peso Se encuentra aquí en el conector Está dudoso Si se van a venir para B Empieza a ganar la información Atento con gol Le da seta Asoma rapidísimo Adji Que consigue esquivar la bala Que le estaba rozando el pelo 65 de vida Que tiene totalmente el jugador Acaba con el Electronic Perfecto También gol Le da acabando con Kiyoshima Happy Limpiando en roja Sixer Que ha ganado el punto Situación de 2 para 3 Cuéntame Pitu Sixer está buscando alguna baja La va a encontrar en Dosia De hecho se va a hacer la doble Del único que ha cambiado Es Electronics Electronics La primera Se acaba el tiempo Fácil La segunda baja Para el ruso Va a defusar Y va a poner la quinta En Rusia Muy bien por el momento Rusia Aguantando muy bien Defendiendo en 3 Además Electronics Conservador 4k que se acaba El jugador en esta ronda No se le puede perder más Vaya carrazo 11-0 Estoy muy encantado De tener siempre Extranjeros en el chat El otro día En el hilo de Reddit De Wololos Alguien puso algo así Y dice No tengo ni puñetera idea De español Pero Pitu Se acaba de convertir Mi mejor Mi castro favorito Y ahora ha aparecido Uno por ahí Diciendo que el castro español Es muy divertido Que siempre parecemos Borrachos Borracho yo Bueno pues 5 rondas arriba Ya para el equipo ruso Me río yo De esos 3,20 de cuota Ya dije yo Que si me lo llegáis a decir Bueno me hubieras peido dormido Si me lo llegáis a decir Pero Inesperado completamente Que bueno es Electronic El mejor de Rusia De calle ¿Opinéis lo mismo? Sí Sin duda El problema de Electronic Es que no está jugando De lo que debe jugar En Navi Pero individualmente Si es el mejor También es lo que tienes El chaval tiene 19 años Viene de Flipside Y en Navi La han pillado Y han dicho Mira Vas a atarte a este rol Vas a atarte a nuestras necesidades Vamos a ver por qué Inter rápidamente Sixer que se está colando Puede ganar una posición Muy ofensiva A la espera de Electronic Con el humo Que no es capaz de verlo Le lanza la flash Se da la vuelta Sabe dónde está Lo está escuchando Pero reacciona lentísimo Es Electronic Y va a acabar con él Se subía Electronic A ese tren Jugó que además Estaba ya dando la vuelta Mientras la bomba Atención porque está a punto De ser plantada En ha sido un fake Ha salido bien Aunque están bastante cerca Dos de los jugadores Del equipo ruso Bomba plantada Por Hadji Y Electronic Va a ser el primero Posiblemente En hacer contacto Con los franceses Está esperando Los refuerzos Está esperando A que limpie también Hook No sé por dónde Tiene intención de ir Pero cuidado Vale no Kyo está main Es que con los dos pisos Estos me lió Hadji Aguanta Podería el primero De los hombres Vaya tortita Le ha pegado Dosia Solo Happy Y Kyo A defender el punto Cuidado con esto Porque además Dos está muy tocado 23 puntos de vida Empieza el primer defuse Kyo lo va a ver Lo va a intentar reforzar A través del humo Pues le van a hacer Todo el ninja Aunque termina Con la vida Del que defusaba Happy No era tiempo Sexta para Rusia El rodillo ruso No me puedo creer Que vaya 6-0 a mí mismo Rusia contra Enviás Y tampoco me puedo creer La calma Con la que ha tomado La bomba Hook O sea Hook Estaba aguantando En la parte alta De Rojas Con toda la calma Del mundo Ha esperado hasta que Su compañero fuese A tirar el defuse Para en ese momento Caer Sabiendo que Se centra la atención Directamente en la bomba Y que él gana la espalda Sale Acaba con un objetivo Dosia tan solo tenía Un punto al que cubrir Porque desde Rojas Ya le cubría eléctrico Solucionado Y ahí es como se idea Pues un ninja Bien ejecutado Es que además Es lo que Cuando ha caído El de Rojas Que no sé Quién era exactamente Lo has dicho tú Hook Era Hook Sí, es verdad Que estaba por baños Han intentado Parar el defuse Pero se han dado cuenta De que había que acabar Primero con el de Uy, dosia Agresivo Se ha hecho ya Esa doble en Ivy Y ha sido ya Cuando ha sido todo el caos O sea, como ha dicho Hook Venga, yo me tiro ahora Y tú sigue defusando Yo los lío un rato Y bueno, ahorita aquí Que coge ya los WP Se le ve contento Como un flipside Además, también se le tiene A ver contento Porque tiene que echar De menos a Electronic En su equipo Desde que se ha ido Flipside ya no es lo mismo No, flipside Ahora mismo está en la B Quiero decir En Ivy no estamos mejor Antes de que alguien Me salte por el chat Y me ataque personalmente Pero lo de flipside Ahora es para Hacérselo mirar Bueno, al fin y al cabo Es normal O sea, te quitan A tu jugador estandarte Te quitan a Electronic Que se lo llevaba a Ivy Pues es normal Que al fin y al cabo El equipo acabe afectado O sea, vuelve a ir No deja de ser jugador veterano Muchos años ya jugando Y por muy bien que haya jugado En flipside Cuando también estaba Electronic Con él Pues es eso Tienes un jugador Que te libera De muchísima presión Sí, Electronic Hacía el papel de simple En Navy Pues lo hacía en En flipside De esos 30-40 Pues por partido Sí, ahí aparecían ya Segundos jugadores Que eran respaldo Como Gorley con la VP Que a mí me parece Que hizo un buen trabajo Van a salvar La decisión es la de salvar Porque Sixer Se ha metido en T Ya con la bomba Javi está metido en baños Esto no va a ir a ningún lado Tampoco le ha quedado mucho más Uy, la que le ha metido A Dosia a Sixer Uf También Dosia estaba muy tocado Ya se lo había jugado previamente Cuando conseguía la doble Tampoco tiene demasiado complicación Por lo general El mismo Sixer aquí aguantando No, van a salvar Ambos sus armas Van a intentar guardar Todo lo que puedan Para esta siguiente ronda La economía queda muy afectada Pero RPK puede comprar Pueden hacer algún cotodrop Y intentar sacar algo Al fin y al cabo Con la ventaja que tienen Pause de nuevo Táctico Esta vez es táctico En la anterior era técnico Y... Claro Hay que pensar las cosas Porque que Rusia Te esté metiendo un... Un 7-0 Pues muy normal No es Y al fin y al cabo No sé Todo lo que pudimos ver Por ejemplo De esa primera partida En la ULSG Donde abusaban Y se pasaban por encima Pues... Poquito desaparecido O sea, ni... Ni Alji estaba plantando cara Como debería No estamos viendo para nada Happy lurkear Y haciendo una buena ejecución Kiyoshima Completamente dormido Pero a Happy Llevamos sin verlo Ya un año entero O sea, por eso No te preocupes Ya se la ha puesto Pero a RPK Es que... Bueno, igual luego En CT Con ese Letank Mando saludos Con ese Letank Pues quizás Cambio un poco la cosa Pero vamos Por el momento X-God Beast Me parece brutal Que es que Dosia esté dando Ahora mismo clases De cómo funciona La normativa O cómo tiene que funcionar Va a pedir un pausa Es que Pilla a Envy Pide un pausa táctico Y realmente dice Voy a avisar al árbitro Y pilla a Dosia Y dice Pues pones el pausa Y dices técnico Y pilla Pilla Ve que no lo pones Y pones el pausa Y dice técnico Vale, parece ser Que el micro O los cascos No le están funcionando It's fine now No le funciona mal Al entrenador Y no podía Recibir las órdenes Ya está Solucionado O sea, me parece un chiste Y encima A lo mejor ¿Ves cómo le contestas? Si se dice X-God Hombre, es un histórico Qué grande dosia, tío De la escena Lleva más años aquí Que la tarana también el tío Ya ves Más, el equipo ruso Para años también Los que llegó Realmente Es que han pedido Lo hemos visto Han pedido un pause táctico Por una cuestión técnica No, no, no Han pedido un pause táctico Pero no podían escuchar Porque los cascos O el micro del entrenador No funcionaban Ah, vale Entonces dentro de esa pausa Necesitaban una técnica Para poder solucionar los cascos Y recibir las instrucciones O sea, un chiste Antes de ver que la posición De Walledith Con el AVP Está aguantando Veremos si no le da por asomar A ver quién tiene menos paciencia Si el equipo terrorista O O el de O el de Rusia Y yo creo que a Walledith Va a ser el que le va a sobrar La paciencia Ha fallado el disparo Volven a asomar Hattie volvía por él De esta ya la primera baja En la superioridad conseguida Para Rusia Repk aquí Se la ha jugado Buscaba con la de Sertiguel La bala rápida No consigue acertarla Retrocede rápidamente Y vuelve A una posición defensiva La verdad es que Muy lentito jugando Envy Estilo clásico De opciones básicas Me sorprende sobre todo Que no sean capaces De plantear Ninguna de Ataques diferentes Al fin y al cabo Estamos viendo todo el rato Una repetición En los movimientos de Rusia No hay sorpresa alguna Defensa clásica en train Que vale Sí Que te puede costar Más o menos atacar Pero es que el planteamiento Está siendo nulo Buena rotación Por parte de Rusia Que se va a meter En esa bomba De via defender Que es donde parece Que quiere acabar El equipo francés Le encendiere de Seizzer Que suena Intenta parar el primero Lo va a hacer Cuidado que ya le empiezan a comer Se esconde Detrás del tren Muy inteligente Hook con la ayuda Seizzer que no impacta Las balas Y va a dejar Hook a 24 puntos de vida Sixer Nada más También una buena cobertura Vemos ahí como ya Sixer Perece Se queda solo Happy Situación de uno contra uno Otra vez Acaba con la vía de Hook Buscando desde trenes Posición de altura A ver si consigue la ventaja Se la pega a lo lejos Abuelo le dice No es capaz de encajar las balas Recoge la bomba Nervioso Quiere sacar ni que sea el plante Arreglar la economía Le presionan rápidamente Ni plantar Le iba a dejar dos ya Ocho Cero Ocho Madre mía Qué repaso nene Y donde supuestamente Bueno En Vias Junto con Rusia Deben ser los favoritos Para pasar de este equipo O sea de este grupo Salvo sorpresa de Indonesia Baton Is the main stream lagging Por lo visto El stream principal Que dice Wow Este stream no lo ha quedado Como el principal A saber que están Liando por ahí No pasa nada Se pueden venir Todos los streams principales Aquí a verte Yeah You're all of You're welcome here Sixer Topfrager De Envy Todo dicho Todo dicho No hace falta decir nada más Bueno Sixer es el mejor Kio 07 Madre de amor hermoso 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 Se dice con el AWP Ha conseguido ya la primera baja Setup de WP En el equipo Ruso Y ya retrocede Se va para atrás Ha hecho lo que quería hacer Con esa agresiva Hello mamba Con mucha calma Pues ahora Invitad un partido Como comprenderéis No Ya lo hemos hablado antes Hay que venir a las previas Ah pero que después Tenemos tiempo Después se comenta de nuevo Eso no hay problema Espérate porque aquí viene el ataque Happy que lanza la flash Se cuela rápido Se dice que intentaba hacer Alguna baja A través del humo De momento es totalmente Flash Si comparece el humo Dos ya va a ser ya el primero Merno de los hombres Se lo ha robado Se dice Si es que también cae Porque había alguien Llegando por detrás Se queda solo Happy Happy En el 1 para 5 Está metido en el conector Tiene un humo Esto es novena ronda Ya para Rusia Le tilt Le tilt Madre mía Y casi se muere En por lo menos ha matado a Warhead Si ¿Puedes disparar a WP? Eso no Ha sonado Y no le ha dado de milagro Me parece que Que en vías Está completamente fuera Está ido en este mapa O sea no Es más Voy a repasar rápido 08 Espera un momento En vías Como si Rusia al menos Ha sido quien ha elegido a Train Estaba mirando Por si acaso lo haya cogido en vías Porque todavía me pegó un tiro Pero en serio O sea si Si coges Train Y te meten un 9-0 Apaga y vámonos ¿El siguiente mapa cuál era? Cobberstone Cobberstone Es Bueno Miedo me da Otra aparición Miedo me da Miedo me da Además que Yo tengo muy buenos recuerdos De De Flipside Con World of Duty Haciendo La imitación de Guardian Defendiendo En su propia posición Jugando a muy buen nivel Y es un mapa que Se le da especialmente bien Así que Ya veremos a ver Cómo responden contra ellos 9-0 Un pause Que llega También te digo una cosa O sea lo hablamos antes Esto puede acabar en un 15-0 Pero luego hay un cambio de lado Y puede ser perfectamente Otro 15-0 Lo dudo Pero puede ocurrir Podría ocurrir Podría ocurrir Pero lo veo tan poco probable Pero eso en el LOL No ocurre Bueno Seguimos Discutible Pero me da igual O sea si yo amo el CSGO ¿Qué me ha dado el LOL aquí? Se la pega rápido aquí Acaba con la vida de Gorledit Vamos aquí como Adji Con el mono Ni siquiera puede presionar Uf Cuidado con ese Doble pick Y Dosía a través del humus Acaba de llevar a Kyo Y está buscando alguno más Una solución Dosía muy valiente All right Nafti Nafti Perdón Nafti Nafti Muchas gracias por ser Segundo mes aquí Te queda uno para el siguiente micrófono Gracias por apoyar todo esto Mientras tanto la partida No te preocupes Que no va a pasar nada Porque Envías De aquí Bueno Envías Que me recuerda A las prácticas antiguas De Musambani Podría estar aquí Hasta los segundos 30 Para hacer algo Dosía que sigue consiguiendo bajas A través de los humos Rpk Que se va a colar Pero no se lo va a permitir Electronic Sixer Que tiene que salir rápido ya Desde bomberos La ronda que se pone en un 2 para 4 Madre de la No se si cuando acabe el partido Lo voy a subir en youtube Como hago con todos O quizás me abra una cuenta En porhub O una de estas Y No descartes Yo incluso Creo que si subes esta partida Puedes pedir el partner Oye pues Sería buena idea Hablar un partner De una página porno Ojo Ojito eh El dinero que tiene que haber ahí Me dejará Twitch España Hacer partner con Porhub O una de estas O no Quien sabe Yo lo que no se Es como no tan van a ver el canal Después de ver el resultado Que estamos viendo 10-0 Me abre una cuenta Y dice como si no tuviera pollito Tío Nadie había dicho nada Madre mía Con que pasividad Que están afrontando las rondas Mira Walledit eh Una punción muy buena Uff Acaba de fallar El primer disparo Es que va a salir A la ayuda De la WP ruso Vaya 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 Que se mete Sig se la acaba limpiando A Huck Acaba de bajar Electronics de Hebe En la ronda Que se pone un 3 para 3 Totalmente flasheado De Electronics Madre mía Pues se lo ha jugado Y que bala Le acaba de metir a Hattie Puro Electronics Control de bomba Para él Y se dice De la otra punta del mapa Va a coger el Control de drop Electronics Que se va a ver Y dice Mira hemos hecho Nuestras bajas pertinentes Ahora vamos a volverles locos Y Oshima tiene la posición Más importante actualmente Desde main Presionando Si consigue ganar rojas Y consigue acabar Con la guía de 6 Tiene la ronda prácticamente hecha Y está el molo Cierra la entrada Rota rápidamente Y se va a reagrupar rápido Aquí Electronics Es el que se vuelve protagonista Que está aguantando En antiguo Como si no pasara nada Le va a presionar Happy Y saben perfectamente Que Electronics Tiene que estar por la zona Le están buscando Happy que busca Travea contra él Y es Electronics Y consigue matarlo Se ha quedado 19 de vida Solo y Tokio Oshima Tiene que inventarse la ronda 30 segundos nada más Y se va a inventarse Y sabe Pero espérate Que es que es eso Electronics Es más listo Es que me parece increíble Vaya lectura de juego Electronics Que no se la ha jugado Sabe que Saizet Ya puede cubrir otro punto Decide el rotar desde el respawn Y va a estar aguantando Hasta el último segundo Buscando el pixel Sabe tiene que cruzar Y el timing es el de Electronics Que grande Electronics Si Bob He fallado ahí Un rato Hola India Mira no es que de la cámara Es que justo iba a ponerla De no se quien tenía Y iba a ponerla del otro Porque se que él se iba Más o menos a llevarla A la baja Imaginaba Y he puesto la que estaba En el otro punto del mapa Electronics Que con la tontería Ya lleva 2-4k En este primer bando 19-02 para él Está reventando Todas las gráficas Si Zeus Train will be played Es que En la web de Barcelona Voy a aprovechar Esta forza de Envid Pues lo conté ayer En el chat Pero bueno En el grupo de Skype Con los de Starladers Como todos los mapas Eran train Y era distinto aquí Porque allí se pasaban Los vetos Aquí como se juegan Varios partidos Se convirtió en meme Train will be played Train will be played Pues Estamos igual Train will be played Es el mismo meme No apena no haber guardado Los memes Que se hicieron En el grupo de la Starladers En aquel momento Con Train Porque me hubieran venido Muy bien Tendría repertorio ya Para Para prácticamente Todo a la partida Por ronda Podrías ir poniendo uno Es que solo juega En train Me encanta Y lo que más me sorprende Es que por mucho Que les guste Que un día Seguen ahora mismo Bueno 12-0 Pero no está cantada O sea ahora mismo Poquito puede hacer Adji O poquito puede hacer Kiyoshima Adji lo que va a hacer Es dar la vuelta Pero para sumar Un poquito más Al desastre Del equipo francés Es que rusa Tiene control de bomba Es que ya da igual Si ahora mismo Ellos están pensando Ya en Cobblestone Tiene la cabeza Los cañones de Cobblestone Toma incendiaria Falta 30 segundos Yo creo que más bien Más bien me los imagino Que tienen que estar Rollo Bueno En un sueño Pensando en un castillo Con una princesa Y por eso se imaginan Cobblestone Porque por otro motivo No sé Como juegan así Pueden apagar Y eso Bueno Han dicho por ahí Que han conseguido Hacer baja ya aquí O bueno De hecho lleva 3 Yo llevo 3 Con la tontería Jandy Si crees que vas a plantar Eres un héroe Eres un auténtico héroe Eres un hombre optimista Me gusta como piensas Ojo Pero sí Que sí Que sí Tú insiste Que tú puedes No, no Yo te doy 5 segundos más Pues mira El no es como Al menos guarda WP Al menos algo es algo Madre del amor Guarda WP No he plantado chicos Pero tengo una WP No era posible La han frenado La troleada Se ha de meterle un molo Cuando faltaban 20 segundos 30 Le han metido la troleada Ha sido en plan Toma tonto Qué pasada Qué partido Es absurdo A ver hasta cuánto llega Rusia Recuerdo que el resultado Más abultado de esta WP Ha sido un 16-1 Creo que fue Cloud9 a un equipo japonés O un equipo chino No recuerdo Seguro que alguien por el chat Me lo puede decir Pero 16-0 No ha habido todavía Lo acabo de gafar Por completo Me gusta Me gusta lo que dice El negro Dice En vista reservado Táticos Para Colonia 2018 Con la calma Ay Dios santo 16-1 a los japoneses Vale Vaya tela Que hecho Pregunte Cuando me dijeron El resultado Y dije Por curiosidad Qué ronda han ganado Y me dijeron Por el chat De cuchillos Joder Dos ya la va a liar Ahí está Dos ya saliendo rápido Para hacer el refrago Aunque bueno Ahora mismo La superidad La tiene Rusia Pero no ha sido Muy worth it Ese trade No ha salido para nada Mira Sixer Que se ha colado muy bien aquí Ni siquiera saben Que se encuentran en esta posición Si consigues sorprender un poco El problema es que Claro Tienes electrónica arriba Como fallas una bala Estás muerto Sixer Mirando atrás y adelante Buscando hacia dónde ir Intentando todavía Entrar por ahí La idea es buena Viene tanto RPK Como Buah Toma por saco Ya está No La idea ya está Se acabó RPK que acaba Con la vida de Dosia Situación de Dos para tres Con RPK Diez de vida Se cola por el humo Va a buscar Dar la vuelta El rodeo por completo Mientras tanto Su compañero Happy AWP en mano Buscando el pixel A ver si en eso No va a RPK Se la pega Lo tienes a tu derecha Happy Te lo estás pasando Te va a pillar la espalda Niño Despierta Pues una para World Elite Electronics Que cierra En Happy Décimo Tercera Para Rusia Madre del amor Hermoso Me saludaba por ahí Por cierto Facu Mis condolencias Para los franceses Tiene que ser duro O sea Digo Además de ser francés Perder 13-0 Cualquier A mí Cualquier resultado No sé Creo que estas son Las partidas más difíciles De castear Son más divertidas Son las más divertidas Pero también son las más difíciles Porque yo me siento muy mal Yo empatizo con el equipo Que va perdiendo Que no ha ganado Ni una ronda El otro día me he pasado Me dice por el chat Electronic Que va 21-2 Que eso me ha muerto Dos veces En 13 rondas Es un escándalo Electronic Se está paseando Bueno pues Van a intentar cambiar las cosas Electronic está aguantando Desde punto Acaban de limpiar Rápido Electronic 1 Electronic No te mueras O has muerto dos veces Situación de 3 para 4 Sigue jugando En el punto Electronic Ojo Y ahí está Se la va a pegar Así se va a buscar la doble La va a encontrar Metido en el punto Es 2 O sea que encierra Ronda decimocatorde Para los rusos En la primera parte Venga va Ya tiene el combo Vale Estamos en la última ronda Tiene 3 Tiene 2 3K Tiene también 2 4K Y ha muerto dos veces Ahora toca hacerse un 5K Para romper estadísticas ¿No? Es así 5K ahora para Electronic ¿Tú lo ves o no lo ves? ¿Repite la teoría por favor? A ver la teoría Lleva 2 3K 2 4K Y encima solo ha muerto dos veces Por estadística Ha tocado un 5K Ojalá 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 Ah claro Que tú ve las estadísticas Yo no las veo Yo voy echando un vistazo Yo tengo el rollo Ahí de Limpio Con la agresiva Va a fallar la bala Y van a intentar Entrar la bomba Debe rápido ¿Dónde está aguantándose? ¿Qué ya se ha hecho? O sea, primera baja Hijo Que ya llega al rescate La ronda en 3 para 2 No han sido capaces de rusiar A un solo hombre De Rusia Y ya se ha pasado de RPK Mira, mira ¡Pum! 15-0 Cierra Electronic Con la doble Que era ya lo que les faltaba Dos más para él No, no Tranquilo Yo te leo Fulgado Te estoy leyendo Igualmente Yo empatizo Aunque lleve 30 horas Me da igual O sea, yo me siento muy mal En estos casos El otro día tuve que castear El 16-0 Que le metieron a Baskonia Y sinceramente Yo por dentro Me estaba sintiendo mal Me sentía mal por los chavales Es que Empatizas con ellos Es como, tío Te acabas de comer el 16-0 En un directo Quieras o no Todo duele Un momento de gente Estoy Tabulando Estoy probando una cosa ¿Vale? No sé por qué ¿Vale? Estoy preparando la canción Más triste del mundo Está siendo esto Momento tenso Momento épico Por favor A una ronda Rusia Cámara en Electronic Estrella del equipo 26 kills Que lleva Una ronda Y le meten un 16-0 A Envias El mix de Rusia El mix de Rusia Rescatando a Hook Que estaba medio perdido Para hacer DGL Yo llevo la cámara Electronic, ¿eh? Tal cual Electronic Es que da igual Se va a hacer una 5K No, no va a ser No va a ser verdad Pero da igual Es que De momento Lleva una P250 Y lleva chaleco Le han confiado, ¿eh? Le han tirado la P250 Al comprar chaleco Asoma Buscando a Sixer Y este que no se atreve A tratearle Nada, vuelta para atrás Se ve la bomba En el otro punto del mapa Se están esperando Para hacer una entrada hacia B Ya vienen todas las rotaciones Es un bait Estaban amenazando ahí Para meterse rápidamente por verdes Mientras que se vienen ahí A todos rápidamente por baños Todos queremos La decimosexta de Rusia, ¿verdad? Esto pinta decimosexta Ya te lo digo yo Encima, mira Fíjate cómo se han comido la rotación Porque están tres hombres En el punto de A Han abandonado por completo El conector Y tienen esas dos Holdeando en B Ahora mismo Encuentro entren rápido Sacan el plantel Te digo, decimosexta La firmo ya Well, ya está con el humo pinchado De hecho, ya lo acaba de tirar También tiran la flash Completamente secado De RTK Va a intentar llevarse alguna baja Desde lo lejos No va a poder Happy que todavía aguanta Y cuidado Porque ya empiezan a comer Y directamente Es que no se cortan un pelo, ¿eh? Coman el electrónico otra vez Porque se han metido hasta el fondo Bomba plantada ya Tiene cinco contra cinco, ¿eh? Dios el único que está debilitado Fíjate que el electrónico Aguantando Buscando el pica conector Sabe que le asoma a Kiyoshima Aji que ya está muerto Kiyoshima Que trabea contra Hulk Trabecila efectuado Ahí está Electronic La primera Se han limpiado Electronic Otra más para Electronic Y desde el punto Solo Sixer y Kiyo al retake En tiempo que se agota Otra busca Wallade Y no la consigue Se queda solo Seize Tiene incendiaria La va a tirar No hay defuse No hay humo Cae bien Se queman Se van Pero se la va a pegar Kiyo ¿Hay tiempo? ¿Hay tiempo? Se queman Se queman No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo No pueden No pueden El decimo sexto Para Rusia Dime en mi